Jonathan es el papá de la nena, por supuesto que tratamos de cuidar toda esta situación porque obviamente hay una menor de 4 años, pero le agradecemos a él que nos atienda esta mañana. Jonathan, buen día. Hola Danilo, buenos días. Bueno, ahí escuchabas un poco todo el relato, parece como que hubiesen pasado años, pero fueron menos de 24 horas, ¿no? Sí, 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 es reciente, como sabrán del caso ustedes, ya se habrán enterado, sabe todo el mundo, ayer aproximadamente 4 y media de la tarde yo salí a buscarlo, salí a buscarlo, de las 11 y media de la mañana salí a buscarlo, a este sujeto que quiso abusar de mi nena, ¿no? No me importó nada, salí a buscarlo, salí a buscarlo, y ¿sabés qué? Me da bronca que yo lo tuve que encontrar, yo. Yo, la policía no hace nada, los jueces no hacen nada, nadie hace nada. ¿Qué sabías de él, Jonathan? ¿Qué conocías de su situación procesal o como se la denomina judicialmente? ¿Qué sabías? No, a mí me habían dicho que supuestamente estaba loco el privete, estaba loco. Pero, más de ahí, no sé, no te puedo decir más nada. ¿Sabías que él estaba internado en el hospital? Sí, sabía, eso sí sabía. Sabía que estuvo internado hace 10 días en el hospital, se escapó. Cuando se escapó, llegó, hizo lo que hizo, ¿entendés? Entonces, esa es mi indignación, y que la justicia no hace nada, los jueces no hacen nada. ¿Él solía ir a tu casa? No, a mi casa no venía nunca porque yo lo echaba. Yo lo sacaba siempre de mi casa, siempre, no lo quería ni ver en mi casa. ¿Y dónde crees que pudo haber encontrado la oportunidad para cometer esta atrocidad que ha hecho con tu nena? Mirá, yo te voy a explicar. Mi señora es la hermana de él, ¿no? Sí. Ella trataba de ayudarlo a él, porque ella tenía fe, como era el hermano, que iba a salir adelante, ¿no? Bueno, yo le dije que no me iba a meter, que haga lo que ella quería hacer, que yo no me iba a interponer nada de que ayude al hermano, ¿no? Sí. Ese domingo 27 viene, se acerca a mi casa como si nada, pasa, nosotros nos estábamos levantando, yo estaba acostado todavía. Y fueron dos segundos que este lacra, basura, bueno, se le puede decir otra cosa, intentó abusar de mi nena. Mi nena me dijo cuando él se fue, le dijo a la madre. Ahí es cuando ustedes hacen la denuncia. Sí, ahí rápidamente lo salgo a buscar y hago la denuncia. Ajá. ¿Él tiene hijos? Sí, tiene un hijo. Ajá. Sí. Hasta ese entonces, con todas las causas que se... Porque también sabemos que estuvo involucrado en varios hechos de violencia, como así también en algunos hechos de, por ejemplo, robos, ¿no? Sí, Danilo. Le pegaba a la madre, le pega a los hermanos, roba. La comisaría que está justo enfrente del limonchelo fue el que robó. Fue el que robó porque se ve en las cámaras todo. Y no, la policía no puede hacer nada. ¿Eh? ¿Me entendés? Nunca pudieron hacer nada. 6, 7 años viene haciendo lo mismo este pibe. Nunca lo pudieron parar. 6 o 7 años hace que está conmigo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, entraba por una puerta y salía por la otra. ¿Eh? Me boludearon ahora la semana esta diciendo que iban a tener custodia policial con él y se escapó. ¿Cómo puede ser eso? A ver. ¿Eh? ¿Qué te habían garantizado? ¿Que iba a estar seguro en el hospital? ¿Cómo fue que te lo explicaron cuando vos preguntaste? No, sí, a mí me dijeron que me quede tranquilo, que iba a tener la custodia policial y que se escapó que iba a terminar mal él. Ajá. Pero yo le dije, yo te juro, te juro que si vos lo largás yo te lo voy a matar, le dije. Te juro. ¿A quién le dijiste eso, Jonathan? A la chica de la comisaría de la mujer. Ajá. ¿Y te habían garantizado, la policía te había garantizado que iba a tener custodia? Que iba a tener custodia a las 24 horas del día. Ajá. ¿Hasta ese entonces, digo, por la relación de familias, supiste algo si ese día había intentado, el mismo día que lo logran trasladar, si se había intentado escapar o algo por el estilo, te llegó algún comentario? No, no, eso no, no, no. Lo único que sé es que me dijeron que lo iban a trasladar y nunca lo trasladaron, eso es mentira. Eso es mentira. Estuvieron a la vuelta todo el tiempo, todo el tiempo. Y tuve que hacer esto, tuve que hacer esto porque no me iban a dar bola. No me iban a dar bola y bueno. ¿Por qué no se daba el traslado? No sé por qué no se daba a trasladar. Porque supuestamente no tiene obra social. Mirá lo que me dijeron, Danilo. No tiene obra social y no lo puede meter a Mechor Romero ni a López porque necesita obra social. Que son los... Que son lugares públicos. Lugares públicos que se puede llegar a escapar. Y tiene que dar un centro de máxima seguridad, me dijeron. Así que no sé dónde lo van a mandar. Pero, y perdón, y con... Y digamos, en el mientras tanto, ¿quién va a garantizar la seguridad de todos, por ejemplo? No sé. Eso es lo que no entiendo yo. Porque supongamos que la situación es así. Que no se da un traslado porque no hay una obra social. Una persona que es peligrosa. Sí, sí, es peligrosa. Es peligrosa porque el hogar lo llevo. Yo solo lo voy a llevar a la comisaría donde lo tengo que llevar, pero con la patita más adelante lo voy a llevar. Porque ahí un día lo juro. Jonathan, ¿te pudieron explicar si alguien lo vio salir del hospital? ¿Cómo fue que se escapó? No, no me supieron explicar nada. No me supieron explicar nada porque no me dice nada. Lo único que me dijeron... Un policía me dijo que habían dado la orden que lo dejen, que se vaya. Nada más que eso. Que él no tenía pedido de detención ni nada. Que no estaba preso. Sí. Que podía estar libre, le dijeron. Me dijeron. ¿Y esa orden quién supuestamente o a quién le comenta eso? ¿Entre oficiales de la policía? Un oficial de la policía me lo dijo, sí, sí. Sí. Un oficial me lo dijo y yo como indignado le dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que le den la orden? Me están tomando el pelo. Y ahí le hice lo que hice y hicimos lo que hicimos. Porque no se iba a parar más esto. No se iba a parar más. Y espero que no se escape ahora. Yo le pido tanto adiós que no se escape. Ustedes ayer por la mañana, ¿cómo se enteraron de que él se había escapado del hospital? Porque yo estaba escuchando tu radio. Sí. Y justo escuché. Ya cuando vieron la información que había llamado un oyente para dar información sobre el sujeto este que se había escapado otra vez, ahí nomás. No. Creo que fueron dos segundos que me cambié, que me puse zapatillas, que me puse todo. Y esperé hasta que terminó la red que nunca dieron la información. No, porque hasta el momento no lo teníamos confirmado. O sea, solamente un vecino llamó aquí para avisar que, o sea, digamos, los vecinos después de todo lo que había pasado es como que se pusieron todos en alerta. Claro, claro. Por eso mismo. Y lo salí a buscar. Lo salí a buscar y lo encontré por la Plaza Colón. La policía eran cinco o seis patrilleros buscándolos, paseándose en el auto, paseándose en los patrilleros como si nada. No lo buscan, no lo buscan. Le tienen miedo, no sé si le tienen miedo. O yo lo entiendo a la policía porque es el trabajo de ellos y ellos me dicen, nosotros no podemos hacer nada porque necesitamos órdenes de arriba. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo que son laburantes, que por más que tengan un uniforme hay que entenderlo también. Pero vi quién me entiende. A mí no me supo entender nadie hasta ahora. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Jonathan, ¿qué te dijo el comisario cuando hablaste con él ayer? ¿Usted te recibió ayer a la tarde? Sí, me recibió, me recibió. Me dijo que me quede tranquilo, que él iba a hacer todo lo que tenga al alcance de sus manos, que no me iba a dejar, digamos, fuera de la información o de lo que vaya pasando. Que me quede tranquilo, que este pibe tiene que ir a alguna parte, tiene que trasladarlo. ¿Qué es lo que esperás de la justicia? Yo espero que lo encierren y que no salga nunca más. Eso es lo que quiero. Que lo encierren y que hagan algo, que lo metan en un penal, que lo metan preso, no sé. Que hagan lo que tengan que hacer. Realmente la justicia, si hay justicia todavía, que hagan lo que tengan que hacer. Nada más. Eso pido. Eso pido. Porque si él sigue preso, sigue suelto, perdón, yo voy a terminar preso, voy a ser yo. Gracias. Sacar el compromiso de los vecinos, de que cuando lo vieron, llamaron a la policía para que alguien se hiciera presente en el lugar.